3.000 cerdos han sido sacrificados en Filipinas para contener el brote de la peste porcina africana. En total, más de 20.000 animales han muerto en el país asiático desde que se declaró la epidemia a principios de septiembre. La infección fue detectada en Quezón, en el norte del área metropolitana de Manila, y obligó a sacrificar a todos los cerdos en un radio de un kilómetro de acuerdo con los protocolos de cuarentena. El Departamento de Agricultura amenazó el martes con acciones legales contra los ganaderos que ignoren las estrictas normas de cuarentena animal, al confirmarse esta semana los casos de peste porcina africana en Quezón y otro en la provincia de Pangasinan. Filipinas, décimo consumidor mundial de carne de cerdo y el séptimo mayor importador, contaba con unos 12,7 millones de cerdos en julio, antes de que se declarara el primer brote de la enfermedad. Granjas del centro y sur de Filipinas han vetado la entrada de carne de cerdo y productos derivados de las áreas infectadas, todas ellas en el norte del país, para evitar la propagación de la epidemia. Desde la aparición en 2018 de los primeros focos en China, la epidemia se ha propagado por todo el gigante asiático y ha saltado a países como Longoria, Camboya y Vietnam.